El mandatario brasileño tiene un gesto con Venezuela que deja furioso a Biden y los neoconservadores de Sudamérica saltan con el tío Sam. En Washington no esperaban que reciban de esa manera a Maduro en Brasil y los dejaron con el ceño fruncido. El gigante sudamericano y uno de los bastiones de resistencia de los ataques imperialistas de Washington se unen para darle nuevos dolores de cabeza a Biden. Avanza la integración Brasil-Venezuela y varios mandatarios lacayos de la Casa Blanca ya pegaron el grito en el cielo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Luis Ignacio Lula da Silva recibió este lunes a su homólogo venezolano Nicolás Maduro en Brasilia, en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo brasileño. Atrás quedaron los años de ruptura diplomática tras la nefasta presidencia de Bolsonaro. El mandatario venezolano realiza su primera visita oficial a tierras cariocas tras retomarse las relaciones entre ambos gobiernos, en enero de este año. Esta visita pone el punto final a cuatro años de hostilidades entre ambas naciones. Recordemos que el expresidente Jair Bolsonaro había reconocido el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y se sumó a una serie de bloqueos diplomáticos impulsados por Washington. El líder venezolano destacó en sus redes sociales la cálida bienvenida en tierras brasileñas. De igual forma, detalló la agenda de tan importante viaje con el objetivo de fortalecer las relaciones de los pueblos del continente. Pasaron ya ocho años desde la última vez que el titular del ejecutivo venezolano visitó esas tierras. En ese entonces, el motivo fue asistir a la toma de posesión de la presidencia del Brasil de Dilma Rousseff, quien era la sucesora de Lula. Este año también fue invitado a la ceremonia de asunción de este último luego de recuperar la presidencia frente al intento fallido de reelección de Bolsonaro. Pero, por cuestiones de seguridad, no pudo concretarse ese viaje de Maduro. Uno de los primeros pasos concretos para el restablecimiento de las relaciones entre Brasil y Venezuela fue el nombramiento del nuevo embajador brasileño en Caracas, en una ceremonia acontecida en el mes de marzo. Entre los temas más relevantes encarados en la reunión entre ambos mandatarios destacó el tema de la seguridad fronteriza y la importancia de la situación en la región amazónica. Ambos países comparten gran parte de ese territorio. En este sentido, la situación indígena en esos territorios es una de las situaciones más urgentes para resolver de manera mancomunada. La situación de los grupos Yanomami tuvo una particular relevancia en las conversaciones. Por otra parte, otro de los objetivos principales que ambos mandatarios quieren impulsar es la reactivación del comercio. Hace 10 años llegaron a tener un intercambio comercial de 6.000 millones de dólares. Este impresionante volumen de comercio, cayó a tan solo 1.500 millones de dólares a causa de las políticas llevadas adelante por el gobierno bolsonarista, algo que tuvo un impacto profundo en ambos lados de la frontera. En este sentido, los primeros pasos ya fueron dados y rubricados con la firma de ambos mandatarios. Al menos dos memorandos de entendimiento y una declaración conjunta con 55 puntos de acuerdos bilaterales fueron firmados. La firma de los memorandos de entendimiento entre ambos mandatarios se realizó en el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña en Brasilia, luego del relanzamiento de las relaciones bilaterales que concretaron dichos presidentes. La Cancillería brasileña informó que uno de los memorandos fue pactado entre los ministros de exteriores de ambos países para establecer un mecanismo de supervisión y seguimiento de la cooperación bilateral Brasil-Venezuela. Según detalles de los comunicados oficiales, el acuerdo busca incrementar la cooperación estratégica desde una óptica horizontal sur-sur, resaltando los intercambios de conocimientos y experiencias para enfrentar desafíos económicos regionales similares. En el mismo sentido, entre los puntos firmados en los memorandos se destaca la cooperación agroalimentaria, un sector crítico en el desarrollo de los países sudamericanos, lo cual podría llevar a un impulso notable en el actual contexto mundial. El objetivo es explorar oportunidades y profundizar los intercambios en los ámbitos de la agricultura, la ganadería, soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. Así expresa textualmente dicho memorando. El convenio prevé la cooperación para la producción familiar, urbana, periurbana y comunal, el monitoreo con fines agrícolas, la vigilancia, prevención, contención, control y erradicación de plagas agrícolas y enfermedades animales. A esto se suma la creación de un programa binacional para el desarrollo sostenible de la frontera común amazónica. Estas iniciativas son de gran impacto por varias razones en la lógica de la producción mundial actual. En los últimos años, el avance de la producción agrícola industrial ha deteriorado la calidad alimentaria de gran parte de la población mundial. Esto no solo ha contribuido a la propagación de trastornos alimenticios, sino también a un encarecimiento del consumo. Por otra parte, la producción agrícola concentrada en grandes multinacionales ha fomentado el desmonte de millones de hectáreas en la selva amazónica y en distintos bosques nativos de Latinoamérica, contribuyendo a los desastres ecológicos como inundaciones y sequías. Este giro en los objetivos políticos y económicos de Venezuela y Brasil es un duro golpe para Biden y las multinacionales que controlan al gobierno estadounidense que aspiran a apoderarse de los recursos en el Amazonas. Sin embargo, la furia no solo se sintió en Washington. Varias figuras de la política latinoamericana salieron a expresar su repudio frente a la defensa que hizo Lula de Nicolás Maduro y Venezuela, entre ellos el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Todo indica que esto es solo el inicio de una embestida feroz de las fuerzas neocoloniales de la región contra estas iniciativas de unidad latinoamericana. Aquí vale recordar que Brasil es miembro fundador de los BRICS y hay que preguntarse qué sucedería si la mayor reserva de petróleo del mundo se acerca al bloque. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Poder de la Patria Junción